Nos acompaña esta mañana el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Defensor, buenos días, es un gusto tenerlo acá, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, Defensor, tenemos muchos temas para hablar con usted. Primero queremos saber qué información tienen ustedes sobre el caso de esta mujer y su bebé que habrían sido secuestrados en Tame, en Arauca, porque realmente la situación ahí es bastante compleja, no solamente ahí en la zona, sino en este caso en particular. Nosotros hemos estado monitoreando y acompañando la situación triste y lamentable con ocasión del secuestro, la aprehensión ilegal de esta señora con su bebé. Hemos deplorado y rechazado contundentemente este hecho, así como todas las situaciones cuando se trata de vulneración de derechos de todos los ciudadanos del Departamento de Arauca, de estos municipios y, por supuesto, en todos los rincones del territorio nacional. Hemos acompañado y gracias se dio la liberación por parte de este grupo armado ilegal, de esta persona que se encuentra en óptimas condiciones de salud, ella y su bebé, de manera de que hoy tenemos esta buena noticia que contarle al país. Sí, la situación no solamente es complicada en Arauca, Defensor, sino también en Norte de Santander. ¿Ustedes desde la Defensoría tienen disparadas alertas por casos particulares ahí en el departamento? ¿Qué tipo de alertas tienen? Nosotros hemos emitido 13 alertas tempranas para el departamento de Norte de Santander. En particular, hoy se encuentran activas 5 de ellas. 5 para todos los municipios, encontramos municipios de Cúcuta, Acarí, Tibú, Puerto Santander, encontramos también San Calixto, El Tarra, Convención, El Carmen, todos los municipios que vienen siendo objeto por parte de los grupos armados ilegales de hostigamientos, de amenazas, de explosivos en la vía, también encontramos también atentados contra el propio presidente de la República, batallones, estaciones de policía, de manera de que la preocupación la hemos advertido y seguimos monitoreando la situación. ¿Y esas alertas, Defensor, siguen en pie y siguen al tanto de la situación que se presenta en la región? Siguen en pie. Nosotros como institución de derechos humanos venimos haciéndole monitoreo y seguimiento permanente. Por eso se llaman informes de seguimiento a las alertas tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo y que resultan de gran importancia para la ciudadanía toda vez que nosotros ponemos en evidencias de manera preventiva situaciones vulneratorias de derechos humanos. Defensor Camargo, hay una de las situaciones difíciles en el país para tanta gente que es el desplazamiento forzado. ¿Esta situación en Norte de Santander en concreto cómo está? Es muy preocupante y escalofriante, Juan, la situación en materia de desplazamiento forzado y todos los fenómenos que se presentan en el territorio. Son situaciones que ya vienen haciendo metástasis. Por eso nosotros desde la Defensoría del Pueblo no solamente hemos advertido la situación de desplazamiento forzado individual y masivo de poblaciones en Norte de Santander, sino que también lo venimos haciendo en todas las zonas de fronteras, en el departamento de Guainía, en el departamento de Arauca, en Bichada, en reciente visita que hemos hecho a estos departamentos, hemos observado de primera mano todas estas situaciones vulneratorias, atentatorias contra los derechos individuales y colectivos de todas estas poblaciones. Por eso estamos en la tarea del proceso de construcción de la alerta temprana binacional en todos los departamentos de fronteras. Esto enmarca al departamento de Arauca, de Guainía y de Bichada. De manera que estamos ahí haciéndole monitoreo permanente. Encontramos en el departamento de Norte de Santander, en lo que va corrido del año, un desplazamiento de más de 173 núcleos familiares, que eso enmarca de más de 508 personas. En menos de dos meses. En menos de dos meses. En lo que va corrido del año, observamos con muchísima preocupación y por eso, de manera permanente, recurrente, estamos en el territorio con los equipos monitoreando la situación. Defensor, hay una pregunta que es importante hacerla porque la estamos viviendo en todo el país. ¿Esta escarada de violencia está ligada directamente con las próximas elecciones, con lo que mal se ha llamado la despedida de Duque? Está exacerbado todos los factores y los actores de violencia. No podemos enmarcarlos a una situación de pronto política, pero lo que hay que decir con toda la vemencia es que hay continuidad de los factores y los actores de violencia en el territorio, donde hemos visto diferentes manifestaciones de estos actores, pero también insistir en que hay una disputa por el control social y territorial de los puntos estratégicos de las rutas del narcotráfico. Vemos y observamos en el departamento de Norte de Santander cómo los rastrojos, cómo el ELN, cómo el EPL, cómo las disidencias de la FARC, el Frente 33, también observamos la segunda Marquetalia, que están buscando la manera de intimidar, de amedrentar a la población. Y más en esta época preelectoral seguramente. Por supuesto, y nosotros lo hemos venido advirtiendo, a finales de esta semana vamos a emitir y a presentar nuestra alerta electoral, de riesgos electorales, de manera de que ahí advertimos que de los 11 municipios, oígase bien, del Catatumbo, tenemos advertidos en riesgo extremo electoral 8 de ellos, de manera de que es preocupante la situación que se viene presentando y que la inminencia de las elecciones exacerba todos los ánimos violatorios de los derechos humanos. Sí, porque no es una situación fácil. Defensor Camargo, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a la audiencia. Bueno, siempre es un gusto tenerlo acá. Marisa, más noticias.